Para toda la gente bailadora, claro que sí, como no Algo sabrosito para todos ustedes, ¡báilalo! ¡Y báilalo bonito, báilalo bonito! 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 Suenen tambores, suenen timbales, que soy el tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo la cadena Para bailar todita la noche, sin importar lo que digan las nenas Báilalo sabrecito, súbale Y oigan, no sé sabor Llegó el sabor, llegó el sabor Y oigan, no más, qué sabor Respícame, respícame el timbal Respícame, que en la conga va a sonar Respícame, respícame el timbal Respícame, respícame el timbal Eso, eso es El ambiente y el sabor están comenzando, claro que sí Ahora ingeniero, no te duermas Súbale sabrosito Sa, 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 sa Llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor Oigan, no más, qué sabor No lo tiene ni obama Ahí la sabrosito, ahí la sabrosito, ahí la sabrosito, chamaco Para todos ustedes, claro que sí, esos bailadores Súbale bonito Porque llegó la marimba, chamaco Claro que sí, nos vamos directamente Hasta San Fernando Allá para los amigos De Pino Suárez, claro que sí Báilalo, báilalo, báilalo Súbale, súbale Oye, qué bonito, oye, qué bonito Allá para la familia Cruz Y llegó el sabor, llegó el sabor, llegó el sabor Y llegó el sabor Sa, 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 sa ¿Y esto se va? ¿Y esto se va?